¿Qué hice mi gente? Aquí andamos en otra aventura de pesca con el Valley Angler Aquí venimos de regreso a Castake Lake Vamos a tirarle los stripers Las truchas La verdad hemos mirado que gente todavía sigue agarrando truchas después de un mes que aventaron Tenemos aquí Mr. Valley Angler, ya saben que le gustan las truchas Y pues aquí anda tratando de agarrar una con el drop shot Dale like, subscribe y comentarios Dale like, subscribe y comentarios para el canal de Mr. Valley Angler que le gusta la pesca Saludos Vamos a mandar unos saludos en especial ahí para todos los amigos de pesca que tiene mi hijo ahí en el YouTube Le queremos mandar un saludo ahí para toda la gente que le gusta la pesca en especial para todos los que dejan sus comentarios ahí que es Tirador Arco, un saludo para él hasta Imperial Valley un saludo también ahí para el amigo Sergio el Sinaloa Pesca y Cocina un saludo para él un saludo ahí para el compa Nacho camino a la pesca y cocina un saludazo para él que se la pasa aquí en Castake saludos ahí para el compa Marcos también ahí que anda activo otra vez aquí en Castake estamos mirando sus videos y pues como él es el maestro la verdad de la técnica puras buenas capturas ahí el compa Marcos saludos compa Marcos ahí también saludos ahí para el compa Junior de pesca con el Junior 503 para F6 Pesca que también se la pasa aquí en Castake y también ahorita andan por Cowley van sacando puro monstruo por allá saludos para él también Don Ubaldo's Fishing para Don Ubaldo's Fishing saludazo para Don Ubaldo que también también comenta aquí en el canal de Valley Anger saludos para él ahí disculpen si se nos olvidan los nombres saludos para todos ahí que dejan sus comentarios ya saben que es motivación para mi hijo que le gusta la pesca y pues la verdad ahora andamos en Castake Lake que es nuestra home lake aquí una de nuestras home lakes y pues la verdad como le digo nos vamos a tirar a los stripers y a ver si agarramos una trucha saludos mi gente esperen capturas y nos miramos en un ratito PEACE PEACE wow that was like literalmente un minuto ¿te lo comió? oh no he didn't ¿no haPS? ¿no? ¿Vale? No. nació ayer dice leandro que nació ayer este fally's mother striper we caught so far chiquitito bye buddy yeah little one no no come back bye buddy es una trucha es una trucha es una trucha de castig no 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 aquí que se habían agarrado y pues la verdad mucha gente nos está diciendo que no habían agarrado nada y pienso que nosotros llegamos como a las 11 y nos dice que no están agarrando nada le vamos a enseñar un truco que nos enseñó un amigo que pesca quien que se llama carlitos un saludo para él es amigo del guanaco solitario y él fue el que nos enseñó este truco soy les va cuando no haya pique y miren que pues la verdad no hay pique y está despacio la verdad tienen que cambiarle de anzuelo y le tienen que poner uno bien pequeño ahí está es un número 66 o un mosquito y la verdad ese nos ha dado buenos resultados hemos agarrado varias capturas ahora agarramos varios strippers y una buena lobina y se está bien ahí viene la cosita dice la gente y pues como pueden ver ahí está el resultado they pulled a little bit some stripper ahí está el truco que nos enseñó el compa carlos ahí está el resultado vamos a tener que llevar porque se trago lanzaron a nosotros lo podemos sacar pero como estaba diciendo cuando el pique cuando el pique está despacio y miren que no están agarrando nada cambiarle de anzuelo ponganle un anzuelo pequeño y como la más delgada que usamos para strippers 4 libras y la más gruesa es de 10 no estamos diciendo un 66 mosquitos del owner carbono de 6 libras de red label el 100 moro seiga y el 1 año te presentaron mini drick esto es como es la carnaz la primera blood worm o también pueden usar red worm cC Y de nuevo, todo el crédito este es para el amigo Carlitos, que es amigo del compa Marcos, el guanaco solitario. 120. Y este es su técnica de él, él no la enseñó, yo lo aprendí de él. Hay otras personas que a lo mejor ya lo hacían antes, pero pues yo lo aprendí de él y poco me ha dado los resultados. Un pedacito de anchovia, la verdad para el suelo chico preferible el anchovia, pero lo pueden poner sardinas si quieren. Este. Y no más como pasan el anzuelo de un lado al otro. Por acá el lomo. Y que salga por el otro lado, que no traigan escamas. Y ahí está el truco. Y ahí está el truquito, miren nomás. Así, estamos agarrando varios stripers ahora y un buen bass. Vamos a pegar. Vamos a pegarle. Ahí viene la cosita. Ahí viene. Ay! Tres días. Jajaja. Tres días. It's getting bigger. It's getting bigger. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mimo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, un pequeño Es un pecho, es un pecho Ha 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 Dang ¿Arcoiris? Está, un pequeño ¿Están making funny? ¡Ya! ¡Está bueno! ¡Ey! 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 ¿Va helped! ¿De qué? Con qué? No, no, no. Nice. ¡Nice! ¡Sí, hermano! ¡Vamos aương la otra! ¡Gracias después! ¡Nos de un! ¡Adiós, hermano! ¿No te dice mi gente? ¡There estamos otra vez concluidos de pesca aquí con nuestro rally angler! Puras chiquitas ahora Ya están picando bien Ya están picando bien otra vez Y pues esas se las Se tragaron el anzuelo No los quisimos tirar para atrás Nos vamos a llevar y vamos a hacer Ahí unos fritos Unos fritos Unos striper fritos ahí Para la familia Dale like, subscribe y comentarios A Valley Angler Dale like, subscribe y comentarios Ahí para el canal del Valley Angler Que le gusta la pesca Y pues le gusta pescar a este niño A las truchas Pero ahora venimos para los stripers Y no picaron los grandes Pero picaron esos ahí Y la verdad soltamos way more than those Ya como unos 10 Ya palileco unos 10 Y agarre una lobina Una nice bass Pero ya, pero ahí está Y pues si picó ahora Ya en la tardecita estaba picando Y lo sacamos con Anchovy y lugworm Si picó ahí Saludos mi gente Gracias ahí por apoyar a este niño Que le gusta la pesca Y es adicto a la pesca Saludos Un saludo ahí A Mr. Strucha Y Don Duvaldo's Fishing Saludos ahí para ellos Que apoyan aquí al canal De Valley Angler Que le gusta la pesca Y pues ahí saludos Para todos los amigos Aquí de Castake Y Pirámide Ya se va a poner Santa Ana River Lake Santa Ana River Lake Este Ya se va a poner bueno otra vez Ya están picando los chiquitos Porque Ya casi ya no picaban Este Pero ya Ya está picando otra vez Pero Pues no nos vemos Desorreados Y nos divertimos mucho Amigo Saludos mi gente Hasta la próxima aventura Hasta Castake Lake California Suscríbete Suscríbete Suscríbete